¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Bienvenidas a una emisión más, el capítulo número 3 de Play Chess Like a Girl. Juegas ajedrez como niña, este espacio donde compartimos información mayoritariamente acerca del ajedrez jugado por mujeres. El ajedrez femenino se desarrolló hoy, 5 de agosto, la séptima ronda de la Olimpiada que se desarrolla en Chennai. Después de un día de descanso se vuelve a las actividades, se vuelve al juego y acá vamos a compartir un poco los resultados. Y aquí los tenemos, no, esos son de los americanos, ahí está, son los primeros 6 tableros, India y Azerbaiyán. India derrota por la mínima Azerbaiyán. Harika Doronavalli carga con la derrota, pero Tania Stalchev y Baishal consiguen alzarse con la victoria. Harika Doronavalli empata, Jon Piconero se carga con la derrota. Georgia contra Rumanía, también Georgia por la mínima, 2,5 a 1,5 ante Rumanía. Ucrania, barre del tablero a los Países Bajos, 3,5 a 1,5. Había una excelente actuación del combinado ucraniano que sabemos están padeciendo esta conflagración, debido a lo cual no estamos teniendo una Olimpiada en Moscú como se había planeado de manera original. El cuarto tablero, Polonia contra Bulgaria, Polonia 2 y 2, aunque aquí a destacar su tercer tablero, Olivia Kiolbasa, quien está teniendo un desempeño de 2,966 puntos de rating. Lleva 7 victorias de 7 encuentros. Armenia derrota a Israel por la mínima, 2,5 y medio. Y Vietnam cae entre Kazajistán, también por 2,5 y medio. Recordemos que en esta Olimpiada y ya desde hace algunas cuantas, lo más importante son los triunfos como equipo. El triunfo como equipo da dos puntos, el empate un punto y la derrota cero puntos. Por eso es tan importante conseguir la victoria, al menos por la mínima. Los resultados de los equipos de América y de Estados Unidos, pues ahí están España 2-2 con la República Checa. Mongolia arrasa a las cubanas, 3,5 y medio a medio. Resultado no muy esperado. Cuba estaba teniendo un buen desempeño. Ahí está. Jugaron en la mesa número 9, pero pues en esta ocasión sí les fue bastante mal. En la mesa 13, Argentina también. Esbarrida del tablero por Estados Unidos de América, 3,5 y medio a medio. Perú ya nos sorprende en el tablero 19 con Ancho Unpitaz y Daisy Cori. Derrota 3-1 a Malasia. Indonesia a Barre del tablero a México. En la mesa número 20 por un marcador de 3-1. Irán derrota por la mínima Chile. Colombia 2-2 con Bélgica. Moldavia pierde contra Brasil. Filipinas arrasa también a Bolivia. Un día es un poco complicado para los equipos latinoamericanos. Pues sí, latinoamericanos incluida América. Egipto 2-2 con Ecuador. Noruega también derrota a Paraguay por 3,5 y medio a medio. El único punto lo consigue la maestra internacional femenina Gabriela Vargas. Que es una streamer muy conocida de Chess.com. Así los resultados de esta séptima ronda. ¿Cómo pinta la octava ronda? Pues viene como que el duelo esperado. India contra Ucrania. Si gana India, pues ya casi que tiene asegurado el primer puesto. Llegaría a 16 puntos. Y sus otras competidoras, pues ya un poco lejos a Armenia y Georgia. Tendrían, si es que, bueno, no. Georgia y Armenia se enfrentan y solo una va a conseguir 14 puntos. Y su Ucrania también quedaría con 12. Pero si India pierde ante Ucrania, pues imagínense cómo se pone. Llegaría a 14 puntos. India también 14 puntos. Y si gana Georgia o Armenia, lo mismo, 14 puntos. Se pondría bien el asunto. Estados Unidos vuelve a los 10 primeros tableros. Después de la victoria sobre Argentina. En la mesa 7 va contra República Checa. España-Italia, un clásico europeo. Veremos cómo le va a las españolas. Tenemos también por ahí a Brasil contra Francia. Cuba, después de esta estrepitosa caída. Va a la mesa número 17 en contra de Austria. México, pues hasta la mesa 32. También después de esta tremenda derrota que les infringieron hoy por 3 a 1. Se enfrenta a Kirguistán. Ahí está, aunque tiene el mismo número de puntos por match. Kirguistán tiene 18 puntos y medio. Comparado con los 14 puntos que tiene México. Esto a nivel individual. Ahí se suman las victorias individuales. Esto será mañana, sábado, 6 de agosto a las 3 de la tarde. Tiempo de India. 4 de la mañana. Tiempo de México. Ya vienen las rondas decisivas. Las rondas ya complicadas. Ya se está terminando esta Olimpiada. Quedan a partir de mañana. Bueno, hoy quedan 4 rondas. Y ya veremos si India sigue liderando el torneo. Como lo ha hecho hasta ahora. No ha soltado el primer lugar. India 3 está en la mesa 3. India 2 juega en la mesa 15. 15, pues ya iremos viendo de qué va este asunto. Tenemos también la nota de color. Hoy, ayer fue Harika Doronavalli embarazada. Hoy tenemos a este par de ajedrecistas. Pia Kramlik y Ana Kramlik. Bueno, en la imagen, la señora mayor es Pia Kramlik. Y su hija es Ana Kramlik. Que son el tablero 1 y 3. La mamá es el tablero 1. Ana es el tablero 3 de Suecia. Y aunque no aparece en la imagen. El entrenador del equipo sueco es el gran maestro Juan Manuel Bellón. Un gran maestro español. Que yo he visto en algunas partidas. Sobre todo de finales. Muchos lo toman de ejemplo de derrota. Pero eso no tiene que ver. Ya quisiera yo aparecer en un libro de Borebski. Aunque hubiese sido derrotado. Pues ahí estas notas de color. Que trato de agregar a este asunto de la Olimpiada. Y tendremos algunas más. Y antes de ir a la partida del día. Tenemos ahí a la maestra. Ese nombre sí no me acuerdo. Es la maestra Olivia Kiolbasa. Ella está defendiendo el tablero 3 de Polonia. Y es quien está teniendo el mejor desempeño. De la Olimpiada Femenil hasta ahora. Aunque su rating es de 2.376 puntos. Esto tiene categoría de maestra internacional. Como lo veíamos ayer. El momento que rebase los 2.400 de rating. Que seguramente lo hará. Tendrá su título de gran maestra femenina. Pero su desempeño de rating está siendo de 2.966 puntos. O sea es una barbaridad. Para una jugadora. Hay jugado las siete rondas. Siete triunfos. Tercer tablero. Repito de Polonia. Como lo mencionamos anteriormente. Aunque su partida como match. Hoy lo empataron. Ella es. Se me vuelve el nombre. Olivia Kiolbasa. Polaca. Jugando por Polonia. La verdad no sé. Si sea de ese país. Y antes de cerrar. Pues vamos a ver. La partida del día. Es una que me gustó. Y seleccioné. Se enfrentan. Akshaya. Kalayalajan. Akshaya. Kalayalajan. Representando a Inglaterra. En contra de. El Eskakulidis. De Dinamarca. Esto proviene de una apertura a Reti. Estamos en la. Jugada número 34. Y. El blanco. El blanco. Acaba de jugar. Caballo. De 4. Estableciendo. Un buen puesto. De avanzada. Para su caballo. En la. Casilla de 4. No puede ser molestado. Y además. Le está quitando. Toda la actividad. Al alfil blanco. Que está bloqueado. Por el peón. De. De 5. Y el blanco. Obviamente. Tiene. Posibilidades. De ataque. Si nos damos cuenta. En el lado del rey. El blanco. El negro. No tiene defensa. Y por otro lado. El blanco. Está atacando. Es con varias unidades. La partida. Después de caballo. B4. Sigue. Alfil C6. Obviamente. El blanco. No se iba a comer. Ese alfil. Pero. De alguna manera. Lo quitan. No es. Es una jugada. Muy adecuada. Pero. Pues están queriendo. Atacar. El punto B3. Torre B1. Para fortalecer. Otra vez. Este punto. Esta casilla. B3. Caballo. D7. Y. Aquí. El blanco. Amenaza. Entrar. De manera decisiva. Al campo negro. Colocando. Lo que le llaman. La máquina. O. El cañón. Es. Un alfil. Y una dama. Apuntando. Al enroque. Contrario. En este caso. El enroque negro. Aquí. Yo hubiese jugado. Caballo F8. Para no debilitar. El enroque. Pero. Hacen esta jugada. Esta jugada. No fue la más adecuada. Obviamente. Debilita el enroque. Y facilita. El ataque. De las piezas. Negras. De las piezas blancas. La dama va a G3. Obviamente. Amenazando. Con sacrificar. El alfil. En este punto. En G6. Que. Está. Un poco debilitado. Una vez más. Quizá. No sea lo más adecuado. Mover el rey. No. No es lo más conveniente. Lo más conveniente. Sería mover el caballo. Aquí. Para establecer la defensa. Pero pues. Rey G7. El rey blanco. Se mueve. Y se quita la clavada. De manera que. Este alfil. Este caballo. Ya puede colaborar. En el ataque. En contra de. El rey. Torre de Bs8. Como que no está muy consciente. Del peligro. El negro. Porque ahí no. No ataca. Gran cosa. Ataca. Sí. Ese peón. Pero no. No incide. Vigorosamente. En el ataque. Quizás. Una jugada más adecuada. Hubiese sido. La torre aquí. Con la intención. De mover. El rey. Para acá. Y fortalecer aún más. El punto. El punto G6. Pero. Esa fue. La jugada. Pues se va de las manos. Esta jugada. La jugada F5. Si come con E. Pues caballo por. Y entra el. El caballo. Con efectos. Con efectos graves. Quizás. Devastadores. Este peón. Obviamente. Está clavado. Y no. No puede comer. Pues. Al fin. Hacen la jugada. Caballo. F8. Pero. Quizás. Ya sea. Tarde. Torre. B. Torre. D. F1. Incorporando. Una pieza más. Al ataque. Si nos damos cuenta. Partimos. Otra vez. El tablero. A la mitad. Y. Cuántas piezas. Ya están atacando. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y en la defensa. Solo está. Este. Pobre caballo. Porque. Si va a tardar. Este alfil. Difícilmente va a poder colaborar. En la defensa. Tendría que desperdiciar. Una o dos jugadas. Pero colocado aquí. Impide que las torres lleguen. De hecho. Este caballo. Ya impidió. Que sus torres. Colaboren con la defensa. Entonces. Torre F1. Dama C7. Para tratar de. Acercar la dama. A la defensa. Definitivamente. Ya es tarde. Toma. Aquí. Abriendo la columna. De la torre. Ya está muy complicado. Aquí pudo. Jugar. Esta. Pero. Pudo jugar. Y de hecho. Lo juega. Caballo por E6. Pues aquí. Ya el ataque. Se va. Completamente. De las manos. Aquí se pudo jugar. Incluso. Alfil por G6. Pero. Hizo. Caballo por. G6. Dando jaque. Y atacando al mismo tiempo. La dama. Está obligado a comer. Dama. Por. G6. El rey. No puede venir aquí. Por la presencia de la torre. Única jugada. La rey. H8. Y. La torre. Se mueve a F7. Está amenazando. Mate aquí. Y amenaza a la dama. Y de cualquier manera. Ya no hay forma. De. Detener. Mate. En H8. Que se dará. En unas cuantas. Jugadas. Está ahí. Esta partida. Buena partida de ataque. Aunque. La defensa del negro. Pudo ser. Infinitamente. Mejor. Y con más recursos. Pero. Así son los partidos. Así es. El ajedrez. Hoy ocurrió. Un. Un asunto. Al menos gracioso. Sam Shanklan. Estaba enfrentando. A un jugador. No recuerdo. La nacionalidad. Pero ya es el último. Tablero. A Georgia. Georgia. O Armenia. Armenia. El triunfo de Shanklan. Garantizaba el empate. No. La victoria de Estados Unidos. Sobre Armenia. Y se hubiera colocado. Con un punto. Y Shanklan. Se equivoca. De una manera. Increíble. Y pues. Ahí. Ahí entrega. El match. Lo empatan. Shanklan. Lo hace por un ajo a ilegal. Es un jugador de dos mil setecientos veinte de rating. Es que le podemos pedir. A jugadoras que tienen bastante menos puntaje. Unas y otras se equivocan. Y aquí sucedió. La defensa no fue la mejor. Y vean la posición final. Es un completo y absoluto desastre para la causa negra. Un buen ataque por parte de las blancas. Bien. Hasta ahí. Esta emisión de Play Kids Like a Girl. Capítulo tres. Con la séptima ronda de la Olimpiada de Chennai. Gracias a Tania Satchev. Por estar acá con nosotros. Acompañándonos. Y estaremos por acá en la siguiente emisión. Hasta entonces.